Muchas gracias Hernán Almaguer de Pasillo Infinito por invitarme a formar parte de esta semana del terror. Si quieren continuar con ello, los invito a echarle un vistazo a mi canal. Espero les guste. Muchas y muchos dicen que estas fechas son su Navidad, que lo que viven en estos días son lo mejor del año, y una festividad como esta tan llena de historias de terror, de relatos que te pueden contar amigos o familiares, de videos de fantasmas, de documentales sobre misterios increíbles, a veces es el lugar de historias que pasaron realmente y son más horribles. Y a eso viene este video. Ahora mismo conocerás dos historias totalmente reales que ocurrieron en Halloween. Presta atención. Lo que voy a relatarte es... inquietante. El primer suceso se tachó como una leyenda urbana. ¿Pero en qué consiste? Bien, en los shows que dan en muchas atracciones de parques de diversión, suelen pasar muchas cosas. La leyenda nos cuenta que a uno de los actores que al final de la obra se colgaba frente al público dando pie a un suicidio actuado, un día algo malo le ocurrió con los arneses que se colgaban en su espalda. Estos se rompieron. El muchacho dejó de tener apoyo de los arneses que colgaban en sus hombros. Y la soga lo asfixió frente al público. Mientras que estos y sus compañeros de trabajo pensaban que los espasmos que sufría el chico eran parte de la obra, el chico estaba muriendo de verdad. El 31 de octubre del año 2001, un joven llamado Caleb Reeve, de 14 años de edad, residente de Michigan, Estados Unidos, hacía de esqueleto que colgaba de un árbol en la atracción de la Casa del Terror en su respectivo parque de atracciones. Su papel consistía en asustar a las personas que pasaban por ahí con un grito espeluznante. Y, como lo dice la leyenda, pero ahora en la vida real, los arneses fallaron, dejando a Caleb colgando de la soga hasta su muerte. La noche transcurrió normalmente. Todos aquellos que entraban en la Casa del Terror solo veían a un adorno colgado del techo. Pero lo cierto es que era una persona muerta por asfixia. Así pasaron horas y horas hasta que el parque cerró y al buscar al chico solo encontraron su cuerpo. Halloween es un festejo que a muchos nos gusta más que cualquier otro en el año. Y lo que para nosotros es una fecha de alegría, para otros es la fecha ideal para cometer actos atroces. Desde hace siglos se llevaban a cabo rituales y sacrificios humanos, inclusive de bebés. Los sacrificios humanos y de animales eran por creer que esos reyes que los gobernaban tenían un pacto con con los dioses. Y al llegar a esas fechas, tenían que ofrendar algo para que estos dioses no se enojaran. Para todos era el mismo ritual. Se les ponía en un altar para luego sacrificarlos y ofrecer la sangre de los infantes, infantes o animales. Pero, por más que te cueste creerlo, hoy en día aún se hacen sacrificios a escondidas. Está comprobado que actualmente, creyentes satanistas roban y sacrifican animales para darlos como ofrenda a sus dioses. Como puedes ver en pantalla, noticias salen y salen respecto a esto. Esta fecha es más reconocida por satanistas solamente por hacer sacrificios y, además, hay testimonios de personas que, en la actualidad, afirman haber pasado por estas cosas. Pero no solo de animales. También existen personas que dicen que han sacrificado a bebés. Glenn Hobbs fue iniciado cuando era pequeño en una secta satánica por su abuelo y siguió participando en ella durante varios años. Recientemente, le pregunté a Glenn acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Glenn, y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. Bueno, la cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados y estábamos casados con la bestia. Y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre. Y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevado a varias piezas donde se nos sacaba la ropa. Pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera, personas que gritaban y se quejaban y murmuraban pareciendo que recitaban frases y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes. Y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sensual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar y le habían tomado los brazos que estaban así. Sí, y también los habían atados al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos. Y ella estaba completamente blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos. Y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween cuando mataron a esta inocente niña y... Gracias a Hernán Almaguer, nuevamente, por invitarme a su canal. Si el video fue de tu agrado, te recuerdo que puedes visitar el mío para más contenido de este tipo. Gracias. Recuerda que el terror forma parte de nosotros. Soy Davo Valgrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.